Tras la polémica salida de Fernando de la Casa de los Famosos, ahora el Cuarto Agua desconfía de Cristina, pues al parecer la española ya está armando su estrategia. Sin duda, la eliminación de Fernando dejó en shock a varios integrantes de la casa, entre ellos a Guti Carrera, quien de inmediato tuvo que replantear la estrategia para intentar eliminar a los integrantes del Cuarto Tierra. Sin duda, tanto los integrantes del Equipo Agua como El Fuego quedaron conmocionados, ya que no podían creer que Fernando era el eliminado de esta semana. Por lo tanto, cuando la divasa regresó a la casa, Guti se mostró tanto incómodo como insatisfecho con la alianza que tanto él como sus compañeros acordaron con las habitantes del Fuego. Ambas habitaciones planearon una estrategia antes de que se fuera Fernando, la cual consistía en nominar a los integrantes del Tierra y de esta manera lograr que alguno de ellos resultara eliminado. Sin embargo, luego de la salida de Fernando y luego de la estrategia que implementó el Cuarto Tierra salvando a Carlos Gómez, tanto El Agua como El Fuego replantearon la situación con sus compañeros. Sin embargo, antes de que esto sucediera, los integrantes del Agua hablaron entre ellos y fue en este momento cuando Aleska exhibió a Cristina por un comentario que hizo antes de la eliminación. Tal parece que Cristina se alegró de que Maripilli regresara de la sala de eliminación y que en lugar de la divasa, el eliminado fuese Fernando Lozada. Es por ello que tanto Guti como Carlos, Adame y La Melaza comentaron que deben de estar firmes en llevar a cabo la alianza, pues si no, esto significaría la derrota de alguno de estos cuartos. Es así como ya en la reunión todos levantaron la mano y aseguraron que ya no establecerían ningún contacto con los integrantes del Tierra, dejando claro que en la próxima nominación nuevamente irán detrás de ellos.